Por no respetar una señal de alto, una mujer ocasionó un accidente vial en calles de la zona centro, dejando a su paso daños materiales de consideración. Como presunta responsable, fue señalada la conductora de una GMC Envoy, identificada como Elizabeth, de 43 años, quien alrededor de las 9 horas de este martes circulaba de norte a sur por la calle Ignacio de la Llave. Según testigos, la mujer no hizo el alto correspondiente al llegar al cruce con Otilio González, por lo que se atravesó al paso de un taxi Nissan Zuru que circulaba hacia el poniente por dicha vía. El vehículo de alquiler impactó por la parte lateral a la camioneta, sufriendo daños de consideración en el frente, aunque ninguna persona resultó lesionada. Agentes de tránsito municipal acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y se entrevistaron con los involucrados para deslindar responsabilidades, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.